10 claves para jugar en equipo La primera es aceptar las ideas de los demás Si no aceptas, después no van a aceptar tus ideas 2. Confía en tu equipo y también da confianza Una persona que da confianza también genera confianza 3. Escucha, pero escucha activa Bueno, vos propusiste esto también, a ver que se me ocurre sobre lo que vos propones 4. Adaptate y propone, son las dos caras de la moneda A veces tengo que proponer porque hay un vacío de ideas A veces me toca adaptar Suma propuestas, en vez de querer imponer tu idea La idea que surge, sumale algo Co-crea 6. El malentendido, tomalo como algo bueno Como un regalo, como ay que bueno lo que viste Y no lo tomes como ay que mal que no entendiste lo que yo te propuse Uno propone, después el otro dispone 7. Rápidamente trata de incorporar la diversidad Cuanta más diversidad, más aprendizaje 8. Al menos un objetivo con tu equipo, con el grupo tenés que tener Para que el grupo quiera seguir 9. Trata de aclarar, por eso beneficia la comunicación A ver esto que no estamos entendiendo, paren, bajémoslo, aclarémoslo 10. Trata de dejar al ego en tu casa Y tratemos de estar como niños, ¿no? Como niños más en modo juego Juego 10. Trata de aclarar, por eso beneficia la comunicación 10. Trata de aclarar, por eso beneficia la comunicación